hola niños dios los bendiga los saludos en el nombre del señor jesús gracias por estar conectado en esta escuela dominical le mando un saludo y felicitaciones enormemente a todos los niños que se han conectado a las clases virtuales los días sábados a isabella a caoli a salomé santiago jerónimo y entre otros niños no saben cuán felices nos hacen poder compartir la palabra de dios con ustedes en esta expedición a la fe hemos aprendido sobre el padre de la fe que sabrán hemos construido un arca como y hemos pasado por cuevas y hoy vamos a pasar por un camino el camino hacia la fe entonces niños quiero que por favor ustedes en casita cierren los ojitos y vamos a orar a dios para que nos guíe por el camino hacia la fe entonces yo me voy a vendar los ojos pero ustedes van a cerrar los ojos y vamos a escuchar la voz de dios para que nos hable y nos guíe por el camino hacia la fe de que me vendo los ojos y continuamos por nuestro camino hacia la fe como se puede entonces empezamos a hacer la oración señor te damos gracias por la oportunidad que nos dar de compartir tu palabra de enseñársela a los niños te pedimos nos ayudes a poner en práctica la fe a todas las familias a todos los niños de litúrgenal y a todos los niños que nos están viendo por medio de esta transmisión te pedimos señor amado jesús que nos ayudes a a multiplicar nuestra fe por medio de la oración por medio de tu palabra guíanos señor por el camino hacia la fe muestranos el camino a seguir para recibir ese gran premio que tú tienes preparado para nosotros te lo pedimos en tu nombre amén y amén muy bien niños ya agradamos a dios por medio de la oración papito dios se pone feliz cuando nosotros hacemos oraciones una forma de agradar a dios es por medio de la oración entonces ahora sí vamos a seguir por nuestro camino a la fe listo seguimos por el camino pero vamos a agradar a dios de una segunda forma niños vamos a leer la palabra de dios entonces la invitación es que en casita ustedes con los papás saque la biblia y vamos a aprender hoy sobre el versículo de hebreos 11 6 hebreos 11 6 lo encontramos en el nuevo testamento y dice así pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan entonces les voy a explicar en qué consiste este este versículo chicos para lograr memorizar un poco el versículo vamos a repetirlo después de los animales que yo voy a hacer listo entonces dice así el versículo hebreos 11 6 porque sin fe es imposible agradar a dios y es necesario que se acerca a dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan listo entonces les voy a explicar un poco en qué consiste este versículo dice que sin fe es imposible agradar a dios niños es importante saber que dios existe que dios es real que él creó los cielos la tierra los animales nos crea a nosotros tener fe de que dios siempre está con nosotros no importa si estamos en alguna dificultad si estamos felices si estamos tristes si tenemos algún problema si estamos enfermos lo importante es saber que dios existe y que siempre responde a nosotros entonces vamos a continuar por nuestro camino a la fe guau y dice el versículo más adelante que somos galardonadores que somos campeones y miren yo llegué a la meta aquí esta palabra dice meta y me gané una medalla soy campeona por ejemplo cuando nosotros estamos en una competencia y llegamos de primero somos ganadores somos campeones ganamos un premio un trofeo un regalo cierto es el mejor regalo que dios tiene preparado para nosotros es tenerlo en nuestro corazón listo confiar en él y tener esa intimidad con él en todo momento poder sentir a dios es el mejor regalo que podemos nosotros obtener entonces a continuación vamos a hacer un repasito de la fe listo vamos a recordar acá que sin fe es imposible agradar a dios listo y cómo fortalecemos la fe por medio de la de la palabra de la palabra de dios listo tenemos que leer niños la biblia todos los días con nuestros papitos los papitos los invito a que lean la biblia todos los días con sus hijos para agradar a dios también tenemos que hacer la oración como le hicimos en nuestra clase al principio orar todos los días orar en todo momento al levantarnos al acostarnos cuando estamos felices cuando tenemos alguna dificultad cuando necesitamos algo siempre debemos orar y esto agrada a dios y al final somos galardonadores somos campeones como les explicaba el mejor regalo que tenemos es la intimidad que tenemos con él y cómo se logra a través de buscar a dios con todo nuestro corazón listo niños y para finalizar les voy a explicar un poco la manualidad la manualidad para el día de hoy es vamos a seguir el camino en este laberinto vamos a seguir el camino hacia la fe primero lo hice con un lapicito luego voy a seguir el camino con un marcador de cualquier color que tengan en casa voy a buscar el camino hacia la fe y alcanzar ese hermoso premio que dios tiene preparado para nosotros y para finalizar le voy a colocar huellitas al camino que hice con el marcador huellitas por todo el camino para llegar al final del camino y alcanzar la fe la medalla ese enorme regalo que dios tiene preparado para cada uno de nosotros listo niños que dios los siga bendiciendo y nos vemos en la próxima clase virtual chao